Un pie, un pie, a ver, chin, 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 a ver, sí, acaba el zapato Willy, ¿para qué vas a dejar para la nuera? Pese, chacatán, chacatán, ya no puede Willy, de vez en cuando, de vez en cuando baila, justo que no baila, está durmiendo ahí, ¿qué haces ahí? ¡Vamos, Barnelli! Te está mirando Raúl de acá. ¡Vaya, Rúl, vaya, vaya! ¡Ahora! ¡Arriba la mano, vamos a ver! ¡Y la lámina! ¡Vamos! Último año, último año, vamos. ¡Eso, eso! ¡Senta, si, prima! ¡Senta! Sigue, sigue, sigue. ¡Vamos, San Juan de Tartanache! ¡Vamos, San Juan de Tartanache! ¿Cómo está? ¿Cómo se sufrega de Jorge Chávez? ¡Vamos! ¡Vamos, San Juan de Tartanache! Así como el giro. Vá el giro. ¡Jala, jala, jala! ¡Conversa tu pareja! La detalladora, la detalladora, la detalladora, la detalladora, la detalladora, que bonita. Luce, yala, Luce, yala. Claro que te Brando, ando! La repasadita, ahí está. La chivillita, gente. ¿Posecina la pared? Pues está con su la mujer.